Necesita una mamá, ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a bajito Ay, bendito, me encuentro y yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo Y yo, estaba loca por casarte, hacerte lo rico Y yo, ojalá pueda quedarte Uff, qué chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero gatita se me reveló Me dijo que el alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si un zapate o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobige Que te quiero dar, mas sacote pa' que sanar Barrebo de ella me lo tiene Echándote como te encanta El chimbo de toda la adicta Y cachonde te gusta que te lo roce como la canción De Yankee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!